Hola señorita, ¿cómo estás? Sí. No necesito tener cuatro ojos para ver que ahorita mismo eres la chica más hermosa de este mundo. Sí. Oye, espera, espera, se escucha muy alto. Espera un toquecito, voy a bajar el volumen. Ahora sí, ¿habla? Ahora. Me llamo Alexis, mucho gusto señorita. Igualmente, Inés. ¿Te gustan mis lentes? Me encantan. Así como me encantas tú señorita. Ay, te me pongas tonto. No me pongas esa carita, mucho gusto, es un placer conocerte, ¿cómo te llamas? Inés. Inés, creo que me he tocado con una chica que se llamaba Inés hace muchísimo tiempo, no sé qué será esa señorita. Pero al parecer, este, no me gusta decir esto, es una palabra que odio, detesto, te lo juro. Pero antes de preguntarte esto, ¿te quisieras casar conmigo señorita? Claro que sí. Muchísimas gracias, ladies. Ya, bueno, ahora sí ya todo piola, pero ¿cuántos años tienes señorita? Es lo más importante, por algo es que odio esa... ¿Cuánto? Quince. ¿Ves por qué odio esa pregunta? ¿Ves por qué lo odio? Ahorita sabes que voy a la cárcel, ¿no? Pues nada. ¿Cómo que no pasa nada? Yo iría a verte y a traerte regalitos. Esto se está saliendo del control. Mucho gusto. Me llamo Darik. Dani. Darik. Ah, Darik. Darik, sí, soy un youtuber de Minecraft. Y bueno, recién estoy entrando acá a Omegle, la verdad. Y podría ir por ti a la cárcel unos quince años. ¡Quince años, la puta madre! ¿Sabes cuántos años tengo yo? Veinte. Dieciocho. Diecinueve. Veintiuno. Nos llevamos una gran diferencia de edad, señorita. No pasa nada, me llevo con gente de treinta años. Eso ni tú te la crees, ¿ok? Ni tú te la crees. ¿Qué no? ¿Quieres que le hable? Habla. Verás. Es tu tío. Mira. Que mi tío es un amigo. ¿Sabías que si un policía o un terna o un... No sé. Me da igual. Un infilicado. Mira, me estás diciendo que este... Bueno, este es de hace tiempo. Está viendo. Con este chico. Con este chico. Ni cagando has estado con él. ¿Ves? ¿Y pa' qué veas? ¿Él es tu novio? No. Él es un amigo. Ya, pero ¿qué tiene de ver? O sea, yo te estoy diciendo que quiero estar contigo, ¿no? Que quiero ser tu amigo, ¿entiendes? Perdón. Perdón. Pues... Sí. Te vas a la cárcel. Por eso. Odio. Odio a España. Pero también amo a España. ¿Sabes por qué odio a España? Cuéntame. ¿Por qué odio a España? Cuéntame, cuéntame. Odio a España porque las nenas que se ven o aparentan de 20 años se parecen a nenas de 14, 15 años. Espera, así es, ¿no? No. Creo que está bien. Ah, me he hueveado. Sorry. Odio a España porque las nenas que aparentan de 20 o 19 años tienen 14, 15 años. ¿Es lo que había dicho Adelantes? No, que aparentaban. Ah, ya. Entonces esta vez sí está bien. Ya, por eso odio a España. Y amo a España. ¿Sabes por qué amo a España? ¿Por qué? Por chiquitas como tú, bebita. Ay. Estás muy hermosa. ¿Qué cosas me dices más bonitas? La verdad es que me casaría contigo, pero son 15 años en la cárcel. La verdad. Las cosas como son. Yo no quiero ir a la cárcel. Quiero tener hijos. Quiero ser feliz. Quiero vivir mi juventud. Pero aunque no estaría nada mal estar 15 años en la cárcel. Y ahí es cuando se corta. Plum. Pasa. Dicen, no que, no que, no que no eran contenidos. Amigo, yo estoy hablando de lo que estoy haciendo ahora. De las personas con las que nunca me voy a encontrar. Carla, Eva y Patito y todas las nenas son mis amigas. Las quiero demasiado y eso no lo voy a poder negar. Pero lo que estoy haciendo ahorita sí es contenido. Porque nunca más la voy a volver a ver. ¿Entienden? Oh, huevo. Me ha dicho Dari. ¿A quién mierda es Dari? A ver. No me jodas. Es mi hermano, huevo. Caña con presupuesto, hijo. Hola, chiquita. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte, bebita. Hola. ¿Te quieres casar conmigo, bebita? No. Ok, igual ni quería casarme contigo, ¿ok? Está bien. Pero podemos ser novios si quieres, ¿eh? Es verdad lo pienso. No. ¿Por qué no quieres casarte conmigo ni siquiera quieres ser mi novia? Porque no voy a tener que respetar las decisiones de los demás. Por ejemplo, yo respeto que tú tampoco quieras ser mi esposo porque eso fue lo que dijiste. Lo dije porque tú no querías ser mi esposa. Ah, bueno. Y yo respeté tu decisión. ¿Sabes? Si tú no quieres, yo tampoco. ¿Sabes? 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 Te odio. ¿Y por qué? Yo siento que tú eres eso de los chicos que graban así. No me lees, pues no me lees. No sé por qué siento eso. Te odio. Y no eres ningún video. Te odio. Es que yo siento que estás haciendo un video. No estoy grabando ningún video. Sabes, es más, te voy a doxiar. Yo sé dónde vives. Y encima, te voy a matar. ¿Sí? A ver, ¿dónde vivo? En mi corazón, bebita. ¿Dónde vivo? Ah, genial. La verdad es que no sé doxiar. Decesaca a Cañita del Sótano. Soy yo. ¿Colo qué, Carlitos? ¿Y por qué tú pones la boca así, como un mamahuevo? Porque se me da la gana, mamahuevo. ¿Por qué te ríes tú? Maldita madre. Oye. La tuya. Tu madre. ¿Y por qué tú estás mirando para allá? Si la cabrata está aquí. Eh, ya, no me estés bloqueando, eh. Me voy a poner agresivo, eh. Mira lo que me... El que se mueve es un marica. Cáete tú, Ezeba. Estoy hablando con el dueño. No con los animales, eh. Oh, oh. Mira, buen pájaro del diablo. Es que él también es un animal, por eso que él habla con los animales. Maldito qué. Te gustan que tú ven por detrás. ¿Y tú cómo sabes que me gusta que me vean por detrás? ¿Acaso tú me has dado por detrás? Eso es lo que tú quieres, fatal. Ya, si quiero. Dice, deja libre a Cañita. La gente aburre. No hay nada. No, 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 no. Yo puedo bailar, eh. No me cambies. Escúchame. A ti te conozco. No me jodas. ¿Cómo es posible que me conozcas tú, una señorita de alto nivel? Sí. Eres muy hermosa, ¿lo sabías? No me cambies, por favor. Tú eres tiktoker, ¿no? No. ¿Tú eres domelipa? No me jodas, tú eres domelipa. No, pero escúchame. ¿Qué? Que tú eres youtuber o algo así. TikToker. No, no, soy tiktoker. Bueno, hago tiktoks. Pero soy youtuber. ¿Ves? Yo sabía. Pero no me cambies, por favor. Quiero estar contigo. Ay, qué mierda. Yo pensé que era un peluche eso de atrás. Era tu perro. Sí, ese es mi perro. ¿Qué coño? Oye, ¿cómo te llamo? Judith. ¿Cómo? Judith. Judith. ¿Eres tiktoker? No. Sí, eres tiktoker, ¿no? Eres famosa. Que no, te lo juro que no. ¿Y por qué tienes un aro de luz atrás tuyo? Porque, no sé. Sí eres tiktoker, no me mientas. Eres tiktoker. Porque en el pasado hacía vídeos y ya está. Ah, bueno. ¿Y qué hace una chica tan hermosa como tú acá en Omegle? ¿Qué estás buscando? Nada. Aburrida. Está buscando el amor, ¿eh, señorita? No, ya lo tengo. ¿Cómo? Ya lo tengo. La concha de tu madre. Tiene un montón de suerte ese men, ¿eh? La verdad. ¿Tú eres Cholotobi, sí o no? Cholotobi. Sí, ¡concha! ¿Qué onda, Evo Morales? ¿Qué? Ay, perdóname. Era mujer, hermano, no. No, me siento mal. Me siento mal, amigo. Le dije Evo Morales a una mujer, huevón. Perdónenme, no. ¿Tienes autismo? No. ¿Eres, eres... ¿Añañín? Sí. Chúpame el pipilín. De acuerdo. Maricón. Pa' los que no conocen... No, no puedo sacarme las gafas. Mis ojos se van a dañar. No veo ni mierda, gente. No veo ni mierda. ¡Pra!